No me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si te vas o vas de aquí Me ha traído yo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Camino ante el cruz de tu amor Si yo soy tuyo, soy tu sangre Me doy de color No vuelvo a atrás No vuelvo a atrás Tu resto me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ha traído No puedo callar 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 ¡Gracias!